Y atención, ahora llega ya, como hemos anunciado en Última Llamada, esta fecha en la que estamos, una conmemoración, Elisenda. Sí, es un especial Última Llamada por el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Hoy, 28 de junio, se celebra este día en defensa de la igualdad de derechos y a favor de la libertad y el respeto. Televisión Española y Saber y Ganar nos sumamos a esta reivindicación tan necesaria y por este motivo, hoy, en Nuestra Última Llamada, recordamos seis películas que muestran la diversidad sexual y de género. Y estos son los títulos de esas seis películas que deben descubrir a través de las pistas nuestros concursantes. La chica danesa, El beso de la mujer araña, Boys Don't Cry, Elisa y Marcela, Borkbad Mountain, Carol. Bueno, pues tenemos un empate en el marcador ahora, 360, Juan Luis, Rodrigo. Rodrigo, como tiene más acumulado y más programas, claro. Inicia usted la prueba. La primera pista es esta. Dos personas del mismo sexo se enamoran en el Nueva York de los años 50, sin importar la edad ni la clase social. Elisa y Marcela. No es correcto. No es ese el título de la película, Elisa y Marcela. Pierde 100 puntitos, Rodrigo. Hay bote, juega, Juan Luis, Roca, atento a la pista. Relata la historia de un joven transgénero asesinado en 1993. ¿Y el título de esa película? ¿Carol? No es correcto. No, claro, no. Bueno, pues también ha fallado Juan Luis, por lo tanto, pierde 100 puntitos. Hay 200 de bote. Tony, aproveche que hay 200. Si da la respuesta correcta, a por esos puntos. Cuidado, Tony. ¿Recupera un caso histórico en nuestro país? Atención. Un caso histórico en nuestro país. Elisa y Marcela. Ahora sí, correcto. En 2019, Isabel Cochet llevó al fin la historia del primer matrimonio lésbico registrado en España. Elisa y Marcela fueron dos maestras gallegas que se casaron en 1901. Aunque para lograrlo, Elisa tuvo que hacerse pasar por hombre. Las actrices Natalia de Molina y Greta Fernández dan vida a la pareja protagonista. Claro, imagínense la situación. 1901, año 1901 en España. Muy bien. Elisa y Marcela. Ese es el título de la película de Isabel Cochet. Y Tony, por lo tanto, 200 puntos que suben a su marcador. ¿Cómo cambia la situación? Pasa a la primera posición, Tony. Muy bien. 510. Ahí está. Y seguimos. Segunda ronda. Bueno, siguen empatados con Luis y Rodrigo. A ver, a ver. Cuidado, eh. Cuidado. Rodrigo, pista. Por primera vez, un actor se llevó el Oscar por interpretar a un personaje homosexual. El actor ganó el Oscar. Piensa en la pista por ese papel. ¿Y el título? El beso de la mujer araña. Correcto. Luis, atención. Aquí está la pista que dice... Esta historia de amor sucede en el verano de 1963. 1963. No es correcto. Ay, no, Boys Don't Cry, no. Pierde 100 puntitos Juan Luis, de nuevo hay bote, juega Tony y es la última pista, sí, la última película. Narra la vida de la primera persona trans conocida que se sometió a una cirugía de reasignación de género. Carol. No es correcto. No. Era... La chica danesa. Película de 2015 dirigida por Tom Hooper que relata la vida de la pintora danesa Lili Elbe y su lucha por ser reconocida como una mujer durante los años 20. El actor Eddie Redmayne interpreta a Lili y Alicia Vikander encarna a su pareja Gerda, también artista. Era La chica danesa el título. Pero Tony mantiene un buen marcador y vamos a aclarar los fallos. Rodrigo, nos situamos en Nueva York en los años 50, es la historia de dos mujeres. Sí, Carol, la película se llama así. Kate Blanchett y Rooney Mara protagonizan esta película de 2015 que narra el complicado romance entre dos mujeres de distinto estatus social. Dirigida por Todd Haynes, está basada en una novela de Patricia Heismith y efectivamente eso, esta era la película Carol. Bueno, y ahora pasamos al año 1993, se trata del asesinato, la historia de un joven transgénero que fue asesinato. Boys Don't Cry, película de 1999, ópera prima de la directora Kimberly Pierce, está basada en la historia real de Brandon Tina. Hilary Swank ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación. Dos décadas más tarde, la actriz ha reconocido que fue injusto que personas del colectivo trans no tuvieran la oportunidad de optar al papel. Y una historia que tuvo mucho éxito, esta película fue muy vista, un western, un western especial. Esa historia de amor ese verano de 1963, Broke Back Mountain. En 2005 el taiwanés Ang Lee recibió el Oscar a Mejor Director por esta película que cuenta la historia de amor entre dos vaqueros encarnados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. La cinta obtuvo también el Oscar a Mejor Música Original y Mejor Guión Adaptado. Y todas estas películas han formado hoy última llamada, como decíamos, especial Día Internacional del Orgullo LGTBI. Televisión Española y Saber y Ganar nos sumamos a esa reivindicación tan necesaria y por ese motivo hoy hemos realizado esta prueba.